Hermanas y hermanos, paz y bien. Invito a las parroquias y templos católicos a que el próximo domingo, día 22, al mediodía, hagan sonar las campanas. Cuando usted oiga las campanas, o cuando sean las 12, ¿qué hacer? Las campanas nos llaman para que nos unamos en oración en la familia, allí donde estemos. ¿Y qué rezar? Recemos el ángelus y recemos la oración que el Papa Francisco nos ha entregado para esta ocasión del coronavirus. Pero también podemos y debemos rezar esas oraciones que conocemos, la salve o las tres Avemarías, o un misterio del rosario, o el bendita sea tu pureza, invocar a la Virgen y rezar por nuestra familia, y rezar también por las demás familias, especialmente por aquellas que tienen algún enfermo, y rezamos por los enfermos, por los que han fallecido a causa del coronavirus, y recemos también por todos aquellos que asisten y cuidan de los enfermos. Pongámonos a nosotros mismos, pongámonos a nuestras familias, pongámonos a los que buscan también el alivio y la medicina que pueda ayudar a estos enfermos, bajo la protección de la Virgen María, y recemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita.